¡Hola! ¿Qué tal estáis compañero? Hoy vamos a tener una gran aventura Hoy vamos a ver a mi hermana ¿Es minifolda? No, güey, no No, eso no, eso no, güey ¡Eso no! ¡No, güey! ¡Lo siento! Es que, no sé, estoy traumado, güey Vi una chica hermosa y ahora pienso solamente en chica, 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 chica Por allá, chica, por acá Si tú eres una chica, dímelo, dímelo ya Bueno, chicos, hoy Vamos a tener una aventura Oh, no, cada vez son más pobres, güey Oh, no, soy pobre pero humilde Así que, vamos Oh, sí Creo que vamos a ir primero para... Oh, what the fuck es eso, güey? ¡No! Oye, oye, güey, güey Hoy es un concurso de prom Versus no O sea, no, no Oh, no Están buscando personas pro Oh, no, me voy a inscribir, güey Tengo que inscribirme, tengo que inscribirme Hola, Manolo Hola, José Hola, José Y mejor Yo me escondo para no mojarme Oh, no, ya se fue ¿A dónde va ese mal parido? Bueno, yo me voy a colear Buenos días, señor Oh, my God Tengo que firmar Aquí tienes que firmar A ver, ¿dónde? Hola, chicos Ya me acabo de inscribir En el concurso Tengo que demostrar Mi pro 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 Que soy O sea, todo lo mejor que soy Así que, bueno Me han dicho que el primer concurso Será mañana Y tengo que demostrar Dinero Dinero, dinero, dinero Bueno, yo no tengo mucho dinero Pero les voy a demostrar Lo que para mí es dinero Así que Vamos al primero Joder Oh, sí Tengo que apurarme, güey El primer concurso Era del dinero Ese mal parido No sé qué No Él también se inscribió Oh, qué asquerosa armadura tiene, güey Bueno, voy a dejar mi dinero aquí Esto es lo que tengo No sé, espero que sirva como dinero Hola, señor Aquí está mi dinero Toma Dinero, dinero Lo que todo el mundo quiere Yo tengo Que está soltando, güey Dijeron dinero Toma, güey Dijeron dinero Deja de estar soltando eso, güey El señor Él no sabe nada del concurso Te está robando mi dinero Dame mi dinero, conchudo Dame mi dinero Dame mi dinero Oh, sí No, güey Es mentira Es broma Oh, 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 sí Se te acabaron la bala, pendejo Me voy Adiós, conchudo Oh, sí Oh, sí Oh, sí Adiós Ay, Dios mío Aquí no me ve Aquí no me ve Te desgraciado Ay, Dios mío Te estoy hilando Ah, oh, sí Oh, sí Ahora Ahora el ensamen será Demostrarle mi carro Ya vengo, conchudo Oh, sigue con los diamantes ahí ¿Será que se los queda? Oh, no ¿Dónde está mi carro, güey? Ah, está por aquí Oh, sí Aquí está mi suculento carrito Oh, sí Aquí está mi carro Oh, my goodness Este carro a la vez no tiene control, güey Oh, oh, yes Oh, yes Oh, no, mi carro, güey Oh, mi carro A lo mejor Sabes que lo voy a añadir carro a los otros participantes Oh, my goodness Oh, my goodness Señor Ese carro se lo quitó otro, güey Oh, Dios mío Me encanta su carro, güey Quiero tener un No, güey, me voy Me voy Ya estoy bravo No, el mío mejor, güey A lo mejor el mío se lo enseño con agua Mejor vamos a esperar otro concursante, güey Vamos a esperar otro ensamen Oh, sí Me quedé dormido, güey Oh, no Faltan dos ensámenes para la gran final Oh, falta Mira el conchudo Ese oro Creo que en ese saber Tenía que haber traído a una novia, güey Le tenía que haberle dicho a mi mamá Que se haga pasar por una novia Pero bueno Ya se me hizo tarde Bueno, voy a decirle que no tengo novia A lo mejor los demás participantes no tienen novia Hola Hola, mano Aquí yo tampoco tengo novia Todavía la es claro Pero no pasa nada ¿Qué pasa contigo? ¿Qué me estás viendo? No, no, nada Nada, nada Yo tampoco tengo novia, güey Estamos, estamos, estamos solteros No, maldición ¿Por qué la vida es así? Oh, güey Bueno Ya que no tenemos novia Espera un momento No tenemos novia Pero tú haces mía, Ale ¿Cómo, cómo que tú? ¿Estás loco, Ale? ¿Estás loco? Vas a ser mía, Ale ¿Cómo, cómo que tú ya? ¿Qué, qué, qué tú haces mi novia? ¿Mi tu novia? ¿Qué estás diciendo? Está lo, no, señor Está desquiciado Oh, sí, cálmate ¿Cómo que? Yo soy chico Yo soy chico, varón Tengo bolitas, güey Mira, aquí tengo lo necesario Ponte esta mierda O te voy a meter un tiro ¿Cómo? ¿Estás loco, güey? Este tiene que ser venezolano, güey No Quiere que meta más tiros Tú eres loco Vístete Está bien, está bien Güey, ay, yo ¡Ah, güey! No, no, güey Pero no, no Sin besito ni nada de eso, güey No ¡Ah, está bien! Soy la novia de él A ver, si sos la novia, decí un beso ¿Qué, qué dijiste? ¿Qué? Que si sos la novia, decí un beso ¿Tú también eres venezolano? ¿Tú eres capo? ¡Ah! ¡No, güey, no! Aléjate, aléjate, güey No, no ¿Sabes qué? No quiero participar más, güey Bueno Bueno, debido a que no hay ningún ganador ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay ningún ganador? No, no hay ningún ganador Los premios serán para otro participante Güey ¿Estás pensando lo mismo que yo? Dámela A la cuenta de tres Uno Dos Y tres ¡Muere, mal par... Güey, no me la hiciste sin bala Güey, dame bala Ok, listo Otra vez Uno Dos Cálmate, no, güey Lo vas a asustar Cálmate, cálmate Güey, lo vas a asustar Uno Dos Tres ¡Cochudo! ¿Cómo que nadie gana? Pues tú vas a morir Y con de tu perra gana ¡Muere, mal parido! ¡Muere, muere! ¡Oh, se me está pegando! ¡Ayúdame, imbécil! ¡Muere! Ya está, solución ¡Oh, sí! ¡Ah, sí, fue sin querer, güey! No, toma, tu arma Ya está Ahí está tu arma ¡Muere, conchudo! Vámonos Yo me voy, yo me voy No hemos sido ningún ganador ¡Oh, oh, 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 oh! Güey, ¿qué haces aquí? Ya vete para tu casa ¿Qué? ¿A quién quiere que llame? ¿Que te llame? ¡Estás loco, güey! La aclaro, llámame Tuve un pésimo sueño Soñé de que me vestí Como una reina ¡Oh, oh, yeah! ¡Estoy vestido todavía, güey! ¡Oh, eso no fue un sueño! ¡Fue realidad! Bueno, espero que no hayan grabado Ni nada de eso ¡Oh, Dios mío! Tengo 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 el teléfono Que me regaló El vecino Que se encuentra ¡Uy, allá! Vale, pues no pasa nada Porque ahora tengo bala Por cierto, güey No hubo ningún ganador ¿Sabes qué? Ya que matamos a que estaba aquí ¡Oh, no, pobrecito! ¡Oh, no! ¡Oh, me voy a robar esto, güey! La pistola que siempre quise A veces ¡Oh, sí, aquí hay bala! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo! Y ese mal parido me voy a vengar Me vistió como una reina Y un beso me dio Ahora yo lo voy a matar ¡Yo lo voy a asesinar! Vale, voy a ir Voy a ir en la noche Y lo voy a sorprender Voy a dormir Para en la noche no tener sueño ¡Oh, ¿sabes qué? ¡Mejor voy ahora mismo! ¡Oh, ya está! ¡Qué lo que vale! ¡Tú eres loco! ¡Case sentado ahí! ¡Yo estoy sentado aquí Porque me da la gala! ¡Alsa las manos, conchudo! ¡Esto es un casaco! ¡Oh, sí! Bueno Si tú disparas Yo te disparo ¿Sabes qué? Mejor vamos a hacer las paces Pero lo que no me gusta Es que me vestiste como una reina ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo lo quería, wey! ¡Me dices un beso! ¡Oh! Solucionado Dame acá todo esto Y ya está Solucionado, wey Dame más Dame más ¡Oh, sí! ¡No, wey! No lances tiros Así no Así no me gusta, no ¡No, wey! ¡Que se prenda, pues! ¡Que se prenda! ¡Cállate, vale! ¡Tengo diamante! Bueno, y yo tengo una... Toma en el coco Toma, bruja Toma Muere Muere ¿Para dónde vas? ¿Tú crees que te vas a escapar? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Muere, muere! ¡Oh, Dios mío! Creo que estoy hablando como él ¿A dónde vas, pendejo? ¡No, no se vaya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No se vaya! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Aquí está un carro! ¡Oh, sí! ¡Ven acá, conchudo! ¡Oh! ¡Te voy a perseguir hasta la muerte! ¡Toma! ¡Toma! ¡En tu madre! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Esto se fue de control! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El dinero a mí me llueve Tengo pa' comprarme un iPhone 7 El dinero a mí me llueve Eh, pa' man de teléfono ¡Oh, oh, sí! ¡Toma! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Gracias por ver el video